buenas señoras y señores así que como por el lado de acción y no encuentro nada que me satisfaga vamos a mirar por el lado de motorola ver qué está sucediendo por ejemplo el moto edge 20 pro que según el precio es un teléfono de alta gama se le fue 3 millones 800 frente a un x3 que está en 1.300 el edge 20 pro vale el doble tiene un procesador ligeramente superior pero como pueden ver aquí en pantalla no es capaz de estabilizar cuando muevo el celular fuerte cuando estoy moviendo el celular lento hace una estabilización pero cuando muevo el celular fuerte no así que el moto edge 20 pro básicamente tiene el mismo procesador del f3 del poco f3 por tanto por eso tampoco es capaz de igualar mi poco x3 pero comenten qué celular debería yo probar para mirar con qué celular me cambio recuerden suscribirse darle like manito arriba y compartirlo con sus amigos hasta la próxima